Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachis ¡Hachis! Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron ¡No hay chinas! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachis ¡Hachis! Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron ¡No hay chinas, no hay chinas hoy! ¡No hay chinas, no hay chinas hoy! Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato, legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato, legal, legalización, cannabis, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Juta y ángeles! ¡Qué pasa en la chula! ¡Qué rico! ¡Qué rico! De hecho que en la Latina no hay entizo de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chambery ¡Achís! Yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron ¡No hay Chinatron! Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Alí ¡Achís! Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una postulita tron No Chinatron, no Chinatron, no Chinatron, no Chinatron, no Chinatron Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato, legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato, legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Aprender y llano Aprender y llano Cannabis, cannabis, cannabis Cannabis, cannabis, cannabis ¡Azúcar! Legaliza, 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 legalización, basta ya de hipocresía Legalización, legaliza, legaliza, legalización, basta ya de hipocresía Legalización, legalización